A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. En la variante de Codazzi salida hacia el municipio de Becerril fue ultimado a bala Marcos Saúl Simanca por hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta. En el lugar del crimen se halló un letrero supuestamente firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este es el quinto hecho que se registra en dicha población con el mismo modus operandis, situación que prende las alarmas en dicha jurisdicción. Esto lo elevamos en el último Consejo Departamental de Seguridad que se hizo en la gobernación del CESAB. Pues nos decían que ellos, según su inteligencia, según las investigaciones que han realizado, no tienen una información certera, una información veraz de que aquí en Codazzi esté haciendo presencia este grupo armado. En extrañas circunstancias fue hallado sin vida Jonathan Camargo, quien se encontraba preso en la permanente central de policía. Señalado de ser el responsable del asesinato de Juliana Manosalva Rodríguez, de 45 años, el pasado mes de febrero al interior de su vivienda ubicada en el barrio El Prado de Valledupar. En el segundo piso de Megamol se realiza el Gran Aule de Libros, que inició desde el pasado 31 de marzo y culminará el domingo 9 de abril. Lo que es que realmente la acogida en Valledupar, en cuanto al tema de la literatura, ha sido muy bonita. O sea, que está llegando mucha gente, vienen, familias, llevan muchos libros. Todo este fin de semana fue una actividad concurrida aquí en la feria, llevando libros. Entonces, se ha visto esa necesidad por la comunidad de Valledupar y sus alrededores de leer. Y pues nosotros, ese es el objetivo de dislectura a la empresa bogotana, que es de donde nace el Gran Aule de Libros, de ir por todo el país, incentivando la lectura. Y sobre todo, llevando libros a tan pocos, a tan bajos precios, desde 5 mil pesos en la adelante, con una variedad enorme, más de 500 mil títulos que consiguen aquí, para todos los gustos de edades. En Cundinamarca, la Fiscalía capturó a cuatro integrantes de una banda denominada Los Caminantes, señalada de secuestrar, extorsionar y hurtar a transportadores de carga desde la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exconsejal Julio Julio Peralta por presunta vulneración al régimen de inhabilidades.